La ocupación general en las unidades de cuidado intensivo en el departamento de Córdoba alcanzó el 78.9% de acuerdo al reporte entregado por las autoridades en la noche de este jueves 22 de abril. En Córdoba están ocupadas con pacientes portadores del coronavirus 200 camas UCI de las 252 dispuestas para esta enfermedad. Asimismo, 160 pacientes reciben atención de alta complejidad por las demás comorbilidades. Para estas patologías están instaladas 209 camas en el departamento. Es decir, la ocupación UCI por COVID-19 se ubica en el 79.36%, mientras que por las distintas patologías llegó al 76.55%. El panorama es crítico en municipios como Cereté, donde están ocupadas 12 de las camas que fueron instaladas para pacientes con el virus. La misma situación se vive en Sagún, que no cuenta con disponibilidad de camas para portadores del coronavirus, pues están ocupadas las 10 camas dispuestas. Sin embargo, hay cuatro libres de las ocho para diferentes comorbilidades. En todo Córdoba están instaladas 461 camas UCI, 360 están siendo ocupadas. En el departamento están siendo atendidos muchos pacientes de otras regiones del país.